Como todos los jueves, estamos con estas videoconferencias abiertas a toda la comunidad. Esta propuesta que pertenece a las agencias de extensión rural de Intagordenave, la agencia de Bahía Blanca, Prendez, Pihue y Tórquiz. Esta videoconferencia, como todas las que ustedes pueden observar los días jueves, y ahora vamos a incorporar los martes por el programa Pro Huerta. Estas videoconferencias están siendo grabadas y por lo tanto si por alguna razón se tuvieron que ir de la sala o se cayó internet o algún problema de eso, pueden volver a verlas desde nuestro canal de YouTube. Buscándonos como Intagordenave está en todas las videoconferencias. En este caso, en el día de hoy, vamos a tener una vez más al ingeniero postdoctor Aníbal Fernández Mayer. El tema de hoy es restricción nutricional de bovinos de carne durante la época de otoño-invierno. Como siempre, algunas pequeñas aclaraciones de cómo funcionamos. Funcionamos con los micrófonos cerrados de todos nosotros, y las cámaras de video dentro de lo posible también, para cada uno, para mejorar la banda de ancha de internet. Por consultas posteriores que puedan llegar a tener, pueden hacerlo al mismo mail que se inscribieron. Para esta videoconferencia la tenemos preparada en dos bloques. Al cabo del primero va a haber un espacio de preguntas, y al cabo del segundo también. Bien, ¿cómo hacemos en estos casos? Ustedes, por favor, hagan las preguntas que necesiten hacer por el chat de la misma plataforma. Y yo, Nelson Ghibelli, de extensión de Intagordenave, me encargaré de moderar la charla, transmitiendo las preguntas, inquietudes, aportes, a Aníbal para que las respondan. Así que, bueno, va a ser entregado, como siempre, el material de esta charla y el material que complemente esta videoconferencia. Va a ser entregado a todos ustedes, vía mail. Así que, sin más, los voy a dejar con Aníbal Fernández Mayer, que se va a hacer cargo de la charla. Adelante, Aníbal. Bueno, gracias, Flaco. Bueno, desde ya, muchas gracias a todos los que están conectados en esta charla. Hay mucha gente con caras conocidas. No quiero dar nombres porque no me quiero olvidar de nadie. Aparte veo, en este momento estoy viendo muy pocos en un costadito de la pantalla. El tema de hoy, como decía Giveli, vamos a dividirlo en dos bloques. Ya cuando lleguemos al primer espacio de preguntas, Nelson nos va a transmitir un poco un resumen de los comentarios, de las preguntas de todos ustedes. El tema de restricción nutricional es un tema viejo, es de los años 60 y 70. Nació en Intabalcarce, donde se hicieron muchísimos trabajos y pasó el tiempo. Y a partir del 80, y en especial del 90, en adelante, se tergiversaron un montón de conceptos. Aquellos conceptos pioneros de Balcarce de esa época se fue cambiando, se confundieron muchos conceptos, incluso, lamentablemente, por efectos del desarrollo de las últimas tecnologías, de la biotecnología, de los drones. Hay cosas que se fueron dejando y se le fue restando de importancia. Esta es una de ellas. Y este es un tema central, ya lo vamos a ir viendo a lo largo de toda la charla, es un tema central que impacta también en los indicadores reproductivos a nivel nacional, en especial en la tasa de estete. Este es uno de los 10 o 12 temas que más impactan negativamente desde ya cuando se hace una mala restricción en el índice de estete a nivel nacional. La idea de hoy no es solamente hacer un paneo de cuáles son los efectos negativos de una mala restricción nutricional, y acá estoy hablando no solamente de la vaca, sino de las otras categorías de animales, bovinos, y vamos a hablar del tema de engorre compensatorio, que también está tergiversado. Quedó dando vuelta la imagen de que cualquier animal yo lo puedo darle una mala alimentación producto de una sequía o producto de una inundación o no, o propio de otoño e invierno, después de dar una mala alimentación durante muchos meses y después comiendo en la primavera, octubre, noviembre, mejor, se recupera totalmente ese peso perdido. Y eso está equivocado, y eso lo vamos a desarrollar hoy. En la década del 70, y eso lo viví de cerca, en la época, en la zona de Villegas, a Meguino, estaba el concepto del depósito de animales, hacer en invierno, en otoño e invierno, tener un depósito de animales todos flacos, pensando que iban a recuperar después en octubre, noviembre, diciembre y el verano, recuperar el peso perdido. Bueno, ese concepto que, gracias a Dios, hoy ya no se difunde mucho, ese concepto es lo que vamos a tratar de demostrar con información de que no es correcto. Y después cerramos en la charla de hoy con varios trabajos, varios, hechos en la zona nuestra, hechos en Bordenaves, hechos en la Patagonia, donde, de estrategias para mejorar esta situación. Esta foto, fíjense en que cierro la ventana en enero del 2020, la saqué en San Dugaray, entre San Dugaray y Frapal, para los que conocen en la zona, y miren la foto donde vemos vacas con el ternero al pie, muy chiquito, y algunas todavía a parir. Fíjense el forraje, la calidad del forraje que estaban comiendo, quedan un rastrojo, un rastrojo de gruesa. Esto también lo vemos, esto también lo vemos, y esta es una foto que me mandaron de Corrientes este año, y acá estamos viendo una vaca con el ternero al pie, y fíjense el estado de la vaca, es una brafor. Este es el tipo de ternero que nosotros tenemos que tener como objetivo, nuestro esfuerzo como productor, como ganadero, es llegar a tener un ternero de este nivel. Para lograr este objetivo se debe mejorar la calidad y cantidad de comida que se le ofrece a la vaca con el ternero al pie. Eso permitirá mejorar la cantidad y calidad de leche, y este es un tema que normalmente no se le da trascendencia, porque se dice un ternero con 4 o 5 litros de leche que tome por día es suficiente, y es cierto eso, de hecho, las vacas lecheras, los terneros de Holando con 4 o 5 litros de leche durante la primera recría es crianza artificial es suficiente, lo que no se habla es la calidad de la leche. Una leche, y esto lo remoto, lo comparo también con el humano, la leche materna, yo puedo tener una leche de 13% de sólidos totales, o sea, de un litro de leche puedo tener 130 gramos de sólidos, o puedo tener 8% de sólidos, o sea, 80 gramos por litro, tanto en el humano como en el vacuno. Esos 5 puntos de diferencia entre 13 y 8 es proteína, minerales, o sea, calcio, fósforo, básicamente, y algunas azúcares. Darle a un ternero o a un bebé una leche de 13%, es un alimento totalmente distinto a darle a un ternero o a un bebé una leche de 8%, y esa cantidad, esa concentración, esa calidad, esa leche de 13% versus la de 8%, depende exclusivamente de la genética, influye mucho, de la madre, de la vaca, pero también, pero básicamente, más que de la genética, depende de la calidad del alimento que esa vaca estuvo comiendo previo al parto y posterior al parto. Efecto de restricción nutricional y una adecuada alimentación en la vaca gestando sobre el peso al nacer del nacimiento del ternero, desarrollo y terminación de ese animal. Esta es una tarea que no la van a hacer, no queremos, la intención nuestra no es que la haga un productor, pesar los terneros al nacer, para eso están las universidades, para eso están el INTA y otras instituciones tecnológicas, pero vamos a ir viendo la influencia que tiene esa alimentación durante esa vaca, ahora vamos a analizar qué pasa cuando la vaca yo la destito en febrero, marzo, abril, hasta el próximo parto, que va a pasar todo el otoño y gran parte del invierno. y este es un tema central, lo que vamos a ver ahora es central porque el número de fibras musculares y de grasa, las células grasas, desarrollan durante esa etapa de cuando esa vaca se destetó hasta el próximo parto. Todos los terneros que nacen, una vez que nace ese ternero no mejora, no cambia la cantidad de fibras musculares ni de células grasas. Es decir, que si un ternero como feto dentro de esa madre en otoño e invierno estuvo mal alimentado ese feto porque la madre comió mal, ya vamos a ver qué es comer mal, ese ternero, ese feto tiene un menor número de células grasas y de fibras musculares y después cuando nace, cuando para esa vaca ese ternero no va a mejorar, no va a cambiar la cantidad de células grasas ni de fibras musculares. Le estoy marcando el futuro del ternero, de ese ternero que va a ser un ovillito o una ternera que va a ser una futura madre, le estoy marcando el futuro en esa etapa previo al parto, durante esa etapa de gestación del tercero, cuarto, quinto y sexto mes de gestación. Fíjense que las células musculares, las fibras musculares se definen entre el segundo y el octavo mes de gestación, las células grasas en la mitad de la gestación y el aporte de proteína por la forma que se pueda, forraje frejo, concentrados, va a determinar en el último tercio básicamente el desarrollo del músculo y de grasa. Por ende, va a determinar esa alimentación que hagamos a esa madre durante el post-estete, antes del parto, esa alimentación que es el típica de otoño-invierno, va a determinar también la calidad de la carne de ese animal. Ahora vamos a entrar en un tema más fino porque yo sé que aquí hay muchos profesionales y productores de avanzada y van a entender lo que vamos a ver ahora. La hormona de crecimiento, también conocida como hormona saumatotrofina bovina, es clave para el futuro de desarrollo de ese ternero y desde que está al pie de la madre, o sea, no es solamente del destete, cuando está al pie de la madre, cuando nace ese ternero, hasta que 220, 250 kilos, ese periodo de ternero que nace con 30, 28, 30 kilos hasta los 240, 250 kilos, o sea, esos 200 kilos que ese ternero va a desarrollar va a depender básicamente de la concentración de hormonas de crecimiento que tenga en sangre y esa hormona de crecimiento va a depender de la calidad de la comida que ese ternero recibe vía leche cuando está al pie de la madre o la comida que comas después del destete. Fíjense que el nivel de hormonas de crecimiento para un adulto normal está entre 0,8 a 14 nanogramos por mililitro de sangre, mientras que un ternero varía de 10 a 50 nanogramos. La pregunta es, acá hay un nanogramo es, fíjense, 0,90, son cifras extremadamente pequeñas, pero define el futuro de ese ternero, de ese animal. La pregunta es, ¿por qué hay tanta diferencia? Porque depende mucho de la genética, depende mucho si es un ternero puro, depende si es Brangus, Brafford, son británicos puros, depende de muchos factores, por eso estamos hablando de que hay un rango amplio de 10 a 50, pero lo que sí estamos viendo que la concentración de esta hormona del ternero respecto al adulto es fuertemente superior al adulto. Cuando ese ternero tiene de destete menos de 250 kilos ganancias por debajo de 200 gramos por día y acá yo les pido por favor graben este número 200 gramos como dijo Giberi yo les entregué a los organizadores de este ciclo de conferencia de charlas tres publicaciones que se lo van a reenviar a todos junto con el link y de la grabación de esta charla donde ahí van a haber cifras van a haber números por eso hoy no quiero que vayan a perderse con números solamente quiero que graben algunos valores este es uno de ellos cuando un ternero gana estoy hablando de por debajo de 250 kilos o sea desde que está desde que nace hasta que llega a los 250 kilos tiene ganancias por debajo de 200 gramos por día se afecta la concentración de esta hormona automáticamente le estoy poniendo grabándolo como una especie de marca en la frente de ese ternero que ese ternero siempre va a estar feo va a ser el famoso ternero cola que es un tema que después si quieren podemos hablar un poquito más esta hormona de crecimiento yo no quiero todo esto está desarrollado en el apunte que se le va a entregar no quiero confundir mucho con términos pero esta hormona de crecimiento dijimos que ayuda a movilizar cuando el animal está con bajos consumos de energía ayuda a movilizar la grasa corporal y a generar energía la hormona de la insulina que es la otra hormona una hormona clave promueve la retención de proteína y de grasa o sea de músculo y la conjunción la acción de las dos hormonas de crecimiento y la insulina determina la calidad y cantidad de la ganancia de peso otras hormonas y esto es otro tema que yo no quiero profundizarlo pero si esto lo tienen lo van a tener bien desarrollado en la publicación que se les va a enviar las hormonas las que se llaman catagólicas esas que destruyen o degradan los músculos y la grasa actúan básicamente cuando el animal está sufriendo hambre o sea esa vaca ese ternero esa ternera esa vaquillona que está comiendo mal que está sufriendo hambre que se la ve fea bueno esas las hormonas que están a nivel de la sangre hay una mayor concentración son estas son las hormonas que degradan el músculo para generar proteína y degradan la grasa para generar energía vacas con un buen ternero este es un tema clave porque ahora es lo que hablamos hoy a comienzo en la introducción dijimos que la vaca o el ternero que pierde peso en otoño e invierno de nuevo por la época propia de la menor cantidad o calidad de los forrajes de otoño e invierno o cuando hay un efecto de una sequía que puede ser en cualquier época del año o una inundación que puede ser en cualquier época del año en cualquiera de los dos casos o de los tres casos el animal puede estar comiendo mal y empieza a perder peso y empieza a actuar todas estas hormonas que hablamos recién entonces la pregunta es yo ese animal que está comiendo mal por alguna de estas circunstancias que hablamos recién después puede comiendo mejor después vamos a ver qué es el después cuándo es el después comiendo mejor va a recuperar todo esos kilos perdidos durante el periodo de restricción cuando falta proteína en la dieta se moviliza a tejidos cuando el animal está comiendo mal como en las dos fotos que vimos al comienzo la de San Nungaray la de Sierra Ventana y la de Corrientes que no hay proteína por ningún lado no hay barre en ningún lado cuando eso ocurre el animal moviliza necesita proteína para que su organismo siga funcionando por lo tanto degrada destruye la piel debajo del cuero y tejidos internos que sostienen a los a los a los órganos internos cuando esa restricción dura dos o tres meses y después ese animal cualquiera de las categorías come mejor o come bien en cuanto a volumen y a calidad de forrajes de alimentos posteriores recupera o puede recuperar el 100% del peso perdido perdió 40 50 60 kilos durante esos dos o tres meses por efectos de lo que hablamos recién y después come bien los recupera perfectamente o los puede recuperar perfectamente esos 50 60 kilos perdidos ahora cuando esa restricción cuando el animal está comiendo mal más de tres meses cuatro cinco seis siete meses y eso ocurre muchísimo yo lo veo en la región nuestra pero ocurre también cuando hay sequía cuando hay inundaciones no se recupera es el total del peso perdido cuánto se puede recuperar y eso depende de muchos factores pero generalmente varía entre el 50 y el 80 por ciento los kilos que perdió porque demoró demasiado tiempo el periodo de restricción comiendo mal ese animal y esto es un tema muy interesante yo trabajo con restricción nutricional yo uso a la restricción nutricional como una estrategia de manejo pero en este caso vamos a profundizar cuál es la restricción nutricional controlada y adecuada para lograr pasar las inclemencias de una sequía o una inundación o propias de otoño-invierno cuáles son las ganancias que tendría que tener por ejemplo una vaca que está sin el ternero al pie en esta etapa que estamos hablando esa etapa que se lo destetó y previo al parto el animal tiene que tener el peso inicial o final de la restricción igual o puede perder hasta un 10% o sea para poner un número si una vaca cuando se destetó el ternero estaba con 450 kilos y cuando previo al parto uno un mes medio y medio previo al parto se la vuelve a pesar y mantiene esos 450 kilos o 410 kilos 420 kilos no hay ningún problema esa es una buena restricción controlada cuando el ternero está al pie de la madre ese ternero que vimos hoy en las dos fotos en las dos fotos que si que no quiero volver para atrás pero el de corriente se veían los huesos de los terneros ese ternero está perdiendo peso no es que está ganando 100 gramos no pierde peso cuando un ternero al pie de la madre tiene ganancias por debajo de 250 gramos por día acá estamos con problemas acá estamos con serios problemas de ese ternero porque ahí le estamos grabando su futuro desarrollo y de ese ternero nunca va a ser un buen novillo se va a engordar sí pero va a quedar chiquito gordo chiquito y el mercado lo va a castigar por eso ese ternero al pie de la madre debe ganar como mínimo entre 250 y 300 gramos el ternero cuando se desteta 250 hasta 220 250 kilos debe ganar como mínimo de nuevo para no tener problemas con la hormona de crecimiento 250 gramos como mínimo el novillo o vaquillona las ganancias que requieren son un poquito menos de entre 100 y 150 gramos como mínimo el novillo y vaca más pesada puede tener ganancias nulas puede entrar y salir de la restricción en una sequía o en una inundación puede entrar con 300 kilos y salir con 300 y no pasa nada lo recupera perfectamente y una vaca vacía vacía puede perder entre 100 y 200 gramos por día cualquiera de estas alternativas son una restricción nutricional controlada y adecuada y yo utilizo las utilizo muchísimo para el trabajo del día a día y esta es una pregunta muy interesante y este es y ojalá que haya muchos profesionales que estén compartiendo esta charla porque este es un tema que se está confundiendo mucho porque dicen no si a la vaca yo la destito llévala al fondo del campo llévala total si el 50% del requerimiento tiene menos del 50% del requerimiento o sea una vaca que estaba en enero o febrero como esa que vimos ahí en San Nugarai o en Corriente estaba requiriendo una cantidad de comida y una calidad de comida determinada que no es el de la foto las dos fotos están pésimamente alimentadas pero el concepto está que esa vaca le saca el ternero y cae en más del 50% de los requerimientos de nuevo esto está instalado en la sociedad ganadera está instalado y esto lo que voy a mostrar ahora es de balcarse 1960 1970 estamos hablando de 50 60 años atrás estos son los requerimientos que una vaca vamos a comparar una vaca que está con el ternero al pie ese ternero de 3-4 meses que podría ser esa vaca de San Nugarai o de Corrientes que requiere alrededor de 12% la calidad de ese alimento 12% de proteína a ver yo vi algunos productores algunos amigos algunos profesionales que están conectados en esta charla y los dos fotos que vimos empezamos la charla la de San Nugarai y la de Corrientes no tiene más de 4 3-4-5% de proteína cualquiera de los dos casos esos dos casos yo los veo a diario lo veo en diciembre en noviembre diciembre enero cuando se cosecha el trigo ya vamos a ver análisis de rastrojo de trigo de avenas y está la vaca llevan a la vaca con el ternero al pie a comer el rastrojo y si el productor trabajó bien y controló las malezas no se ve verde de ningún yuyo desgraciadamente entonces esa vaca está comiendo ya lo vamos a ver en análisis reales 2, 3, 4, 5 puntos de proteína y necesita comer 12 y necesita comer una cantidad de energía equivalente a 72 75% de digestibilidad de ese forraje esa vaca sin el ternero al pie ya la de este té está a la mitad de agitación estamos hablando de una vaca de abril mayo junio julio es una vaca que requiere en lugar de 12% de proteína 11% y la energía un poco menos pero fíjense de 73 a 65% la diferencia la diferencia en cantidad y calidad de comida entre una vaca con el ternero al pie comiendo bien dando una buena cantidad y calidad de leche respecto a una vaca que la de este té necesita comer el 35% menos de alimento seco pero acá está el gran tema el 8% menos de proteína entre una dieta y otra fíjense entre 12 y 11 pasa de 12 a 11 no pasa a comer a requerir la vaca sin tener 4% de proteína 4 o 3 o 5 es el rastrojo la calidad del rastrojo que se le doy y la energía el 11% de la de la concentración energética de la vaca sin ternero destetada a la que está destetada acá vamos a yo voy rápido porque estoy reforzando la imagen el comentario que hicimos recién de la calidad de las dos dietas entonces fíjense que si yo tengo que responder la pregunta que hice anterior es cierto que la vaca cuando le saco el ternero cuando la desteto la puedo mandar al fondo del campo a comer porquerías sin nada de calidad total la vaca pierde más del 50% de sus requerimientos la respuesta que no es correcto no es correcto que una vaca al destetarla pierde más del 50% de los requerimientos solamente se reduce el 35% de los requerimientos de materia seca hablando de una restricción adecuada correcta solamente se reduce el 8% de la proteína de la calidad de ese alimento de ese forraje que yo le voy a dar y solamente se reduce el 11% de energía o sea estamos hablando que la calidad del alimento que esa vaca tiene que recibir con el ternero al pie para quedar preñada y dar una buena cantidad y calidad de leche es casi la misma calidad que de ese alimento que debería comer debería y su rayo debería comer cuando yo la desteto esto es lo que se ve y esto rastrojos en este caso es un verdeo invierno ya puede ser de un guacho o puede ser de uno que sebró intercaló la siembra del verdeo con en algún momento como se hacía en los años 50 o 60 con los aporque o con los escardillos y en algunos lugares del país se lo hace con avión se tira con avión de alguna algún verdeo invierno que puede ser incluso hasta raygras esto es una excelente práctica porque se aporta proteína y se aporta y de alta calidad porque esos verdeos están de una proteína de altísima calidad y fibra de buena calidad esta es la otra contra cara esta es la otra foto que yo veo fíjense que esta vaca con el ternero al pie está comiendo un rastrojo igual que hoy pero pero acá no hay nada abajo no hay nada verde no hay nada de proteína esto apunta a que el otro concepto que está equivocado que dice yo hago un sorbo granífero diferido para esa vaca que está con el sin el ternero al pie después la desteto y la mando al sorbo al sorbo diferido con grano o sin grano es lo mismo porque ninguno tiene proteína no tiene más del 8% de proteína necesitamos 11 o 12 de proteína esta es una práctica no es una buena práctica porque hay solamente fibra y no hay nada de proteína ahora y acá se van a llevar la sorpresa algunos otros quizá no en cuanto a calidad de distintos este rollos de rastrojo de cosecha que es lo que normalmente se compra y se suministra en esta época de octubre y invierno a estas categorías que estamos hablando que uno dice no pero me compré un rollo espectacular un rollo de cola de avena un rastrojo de cola de avena de cosecho de avena y hago rollos fíjense la proteína de 2 a 3 puntos la digestibilidad de 50 y altísima fibra y altísima lignina rollo de cola de maíz que el rastrojo de maíz que vimos recién en la foto anterior es esta calidad de 5 a 7 de proteína y acuérdense que el animal esa vaca necesita 11 a 12 y la digestibilidad de 58 alrededor de 60 y ese animal necesitaba 65 67% de digestibilidad alta fibra y alta lignina rollo de cola de sorbo granífero o sea cosecho el sorbo y le doy ese rastrojo fíjense en la proteína mala pésima de 5 a 7 y mala digestibilidad y alta fibra y este este la vedette rollos de cola de soja que vienen del norte muchos y se están pagando o se pagaban este año no sé honestamente pero se pagaban fortunas este rollo miren la proteína de 6 a 8 puntos y 8 es cuando tiene chauchita si no nada mucho menos pero miren la digestibilidad de 22 a 25 es decir si yo tengo que hacer un ranking de los peores rollos de los peores este el de soja el de soja y estos de cola de cosecha fina y gruesa están ocupando los primeros renglones van a van a estar en en el tope de los malos rollos después están puede estar un rollo de agropiro esos que están con las cañas afuera eso también puede estar dentro de ese ese rango de malos rollos ahora fíjense con respecto a un rollo de alfalfa con raygras que usted dice acá no tengo muchas alfalfas bueno pero yo quiero compararlos fíjense ese rollo tiene de 12 el color de la flecha rojo y verde me está indicando que el verde es apropiado es adecuado esos parámetros y el rojo no es adecuado y lo vamos a ver en varios casos fíjense que ese rollo tiene de 12 a 15 por ciento de proteína de 65 a 70 digestibilidad y menores niveles de fibra es decir evidentemente lo puse para comparar para comparar los otros rollos que son los que se usan en la zona los rollos de cola de fina y de gruesa todos de avena de llevada de trigo de maíz de sorbo bueno y el de soja que se viene entonces yo lo que quiero ahora lo voy a comparar y ustedes saben muchos saben que yo estoy en el mundo de aprovechar los recursos naturales y estoy tratando de potenciar el uso de estos recursos que tenemos en el campo o en un potrero abandonado en el campo que son los yuyos distintas malezas o buenezas como le digo yo ahora las quiero que ustedes la comparen con esto que estamos hablando estos son todos análisis reales en este caso dice el lugar donde yo hice hicimos el trabajo hay una publicación de INTA sobre el pasto de pasto puna y pajas viscacheras fíjense que el pasto puna sin comer o no todo el invierno el que está feo que gran parte de materia está seco tiene de 6 a 8 de proteína es decir tiene tiene baja la fecha es roja y la digestibilidad también es baja y la fibra es alta esta es no es de buena calidad evidentemente estoy mostrando un yuyo que lo tenemos en toda la región en todo el país porque este tipo de yuyo está en todo el país en el peor momento del año no tiene buena calidad pero si ustedes se fijan la proteína de este yuyo en el peor momento de calidad es mejor que la calidad de los rastrojos que vimos recién de cosecha gruesa porque la cosecha gruesa de maíz de solvo tiene de 4 a 6 y de fina tiene 2 a 3 y este es un yuyo acá no lo tengo que comprar otros hay que pagarlo y no es barato hoy pagar un rollo de cola un pasto puna el mismo pasto puna pero que no se comió que también tiene alguna alguna parte algunas hojas algunas ramas macoyos secos pero en primavera verano fíjense que como cambia la proteína 8 esta es la proteína que necesitaría esa vaca sin el terreno al pie que hablamos hoy los niveles de fibra no son buenos pero es un yuyo ahora el rebrote de ese pasto puna en primavera tiene de 3 a 15 proteínas es un yuyo insisto con esto estoy el costo es cero y mire el nivel la flecha verde de lignina tiene bajo nivel de lignina es un yuyo lo tengo gratis y la flor amarilla que ustedes saben que yo soy uso y acá puse solamente flor amarilla pero tengo trabajos de distintas cosas y ahí aprovecho a comentarles que ya está el libro en la web se baja gratis de producción de carne con forraje naturales ponen producción de carne con forraje natural y se baja gratis el libro 176 páginas de todas estas cosas de forraje naturales y fíjense en la flor amarilla de Bordenave el campo de máximo Magadán de 12 a 16 de proteínas y 60 a 65 de digestibilidad baja fibra y baja lignina y esto es una cosa que normalmente no le damos mucha bolilla y si tiene impacto en el bolsillo y en la producción son las pérdidas que tenemos cuando le ponemos en cualquiera de estos rollos cualquiera pérdidas vamos a tener siempre siempre a un rollo de alfalfa pura vamos a tener pérdidas ¿cuánto? puede ser un 10 15% siempre hay pero hay pérdidas como estamos viendo rollo estas son todas fotos de la región rollo de cola de cebada este es de un productor de la obería al lado de Necochea cerca del 50% del rollo se perdió esto es un ensayo que estamos haciendo este año de engorde de todos estos jóvenes rollo de cola de soja Bonifacio Diego Chatellino trabajando hicimos el trabajo con engorde con grano de trigo fíjense el 60% del rollo se perdió y rollo de cola de avena de otro trabajo de engorde de todos estos jóvenes que perdimos alrededor del 40% de pérdidas este trabajo lo hicimos en Bordenave con Máximo Magadán que acá está en la foto donde comparamos el uso la eficiencia del rollo de cola de maíz comprado versus un rollo de flor amarilla hecho en su propio campo fíjense las pérdidas de rollo la ganancia de peso de los dos fue prácticamente la misma un kilo por día 950 gramos por día con dos kilos de grano de maíz y un kilo de perejilazón pero fíjense en las pérdidas de la flor amarilla y las pérdidas del grano de maíz del rollo de cola de maíz este rollo de cola que hoy no sé estará en dos mil o tres mil pesos no vale dos mil o tres mil pesos porque la mitad de lo pierdo vale cinco o seis mil pesos esto es un análisis que el productor tiene que hacer cuando va a salir a comprar un rollo puedo producir carne o leche con cualquiera de estos rollos pero el impacto en el costo es distinto cuando yo tengo un rollo que la mitad del rollo se pierde a cuando aprovecho un 20 perdón pierdo un 10 un 15 un 20% primer bloque de preguntas hacemos este un un pequeño espacio para que Ghibeli me traslade alguna de las preguntas que ustedes pudieron estar haciendo bueno Aníbal mientras la gente o los participantes por ahí nos escriben las preguntas acá Federico Labarte está respondiendo la inquietud que había cómo se llama el libro que repitas por favor cómo se llama el libro y el el título y bueno vos sos el autor pero ahí Federico puso el link Federico Labarte jefe de agencia de Intator que impuso el link para bajar el libro está en el chat pero si vos querés repetirlo Aníbal en forma oral por si alguien no puede ver el chat sería bueno a ver cualquier productor cualquier persona cualquier profesional pone en Google producción de carne con forraje naturales y si pone mi nombre va a ser más fácil pero igual puede poner mi nombre o no pero aparece el link y se baja se quiclea y se baja gratis son 176 páginas mientras que no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta pero le hago un comentario de ese libro en ese libro se presentan más de dos citas fotos de distintos forrajes naturales yo les llamo Buenesa la palabra la persona que me bautizó los suyos con el nombre Buenesa es Máximo Magadán productor de Bordenave productor que yo vengo trabajando con él desde hace muchísimos 30 años y bueno en ese libro se hace un abordaje profundo de varias malezas de abrojo amarillo o abre puño amarillo de cardorruso de flor amarilla de yuyo colorado de quino bueno hay cerca de 160 yuyos o Buenesa que están disponibles hoy para producir carne y de y en forma muy grande muy alta y después hay un capítulo de estrategias para mejorar el aprovechamiento de estos yuyos en épocas de baja calidad hay un capítulo de 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 yuyos tóxicos malezas con toda la palabra como el duranillo blanco el senesio el yuyo sapo es decir yuyos que son malezas que son tóxicas y muchas de ellas son mortales hay otro capítulo de los principios tóxicos químicos que son que no voy a dar nombres pero de distintos compuestos químicos y si quiero dejar el espacio para el último capítulo y y ojalá que no se rían por lo menos si se rían que no me muestren los dientes el último capítulo y se van a sorprender son recetas de cocinas con muchísimos de estos yuyos que nosotros lo tenemos en el campo y no le damos bolilla la mayor la única receta de cocina que es de Argentina es la salicornia de Tierra del Fuego donde se usa es una es un yuyo de en zonas salinas acá hay en la zona de Carué en la zona de San Martín en La Pampa bueno en allá en la Patagonia hay pero si usted está con las fotos ustedes ven las fotos y las recetas están al mejor estilo de Doña Petrona hacer de Gandufo donde están todos los pasos para hacer para hacer estas cosas y y digo para esto podemos tener una charla de 40 minutos de receta de cocina pero le doy una uno dos casos la verdolaga un yuyo para los trigos para el común de los trigos bueno la mayoría de las recetas son de España de Francia y de Alemania hay una pizza en la playa de sur de Francia hay una pizza que tiene el nombre que arriba la pizza del queso tiene verdolaga otro yuyo y el último que hablo es el botón de oro o el diente de león que es un yuyo que tiene una cabezuela amarilla chiquito bueno hay distintos platos de comida distintos platos de comida ahí están todas las fotos y todo pero hay algo que me llamó muchísimo la atención es en España hacen vino y están todos los pasos en la receta para hacer vino todos los pasos incluso hasta para la maduración del vino pero bueno no quiero hablar más bueno Aníbal está bien que estemos en el espacio de receso pero esto de ponerse a comer a mí me dan más ganas de comer chorizo seco que otra cosa pero de todas maneras Martín pregunta y también hay otra preguntita después sobre la flora amarilla te pido ahí varias preguntas más así que hace una breve referencia por favor a la flora amarilla en qué zona está y qué especies Sí, no, bueno a ver yo lo que no me quiero ir del libro del tema de hoy Sí, sí por eso yo sé que tenés mucho trabajo hecho en esto así que por favor si podés hacer una breve referencia La flora amarilla yo los invito a que vayan bajen el libro y profundicen ahí porque ahí hay mucha información de todos los los trabajos y las calidades lo que sí le digo que la flora amarilla seca o sea cortada y dejar orearlas un poquito que como un productor también miembro de INTA que se jubiló José Villegas en su campo ahí por Benave lo que hacía era cortar con una desmalizadora y dejaba que se horas en menos de minutos mientras cortaba ponía el eléctrico y los animales se desesperaban por comer esa flora amarilla con unos minutos de oreo bueno la calidad máxima 16, 17 de proteína máxima calidad no quiero profundizar eso vayan al libro por favor y ahí van a poder lograr tener más información Pablo Trabuco pregunta si es la diplotaxis tenuifolia si es esa especie y también Pablo hace referencia a una zona donde se recomienda deflorar los rastroscos de maíz con novillos y luego repasar con vacas previo y durante la aparición querés hacer un abreo de referencia a eso bueno si eso es un error eso es un error de nuevo miremos las dos primeras fotos de este año San Dugaray y de Corrientes miren lo que hay abajo que no hay nada de verde y esa vaca necesita 11 a 12% de proteína de verde de producto de la proteína del forraje verde eso no que hay que hacer hay que usar los rastrojos si pero hay que complementarlo con alguna fuente que tenga proteína que puede ser alternar dos horas dos horas nada más de un verde de invierno que yo tenga cerca o de alguna pastura o de un agropiro que yo tenga verde cerca dos horas y el resto del día puede estar en el rastrojo de cosecha fina o gruesa no me preocupa pero con dos horas que coma de verde pastoreo de verde el animal se va a encargar de levantar la proteína que necesita por eso digo no darle nada de verde estamos en lo que estamos y ahora vamos a profundizarlo todavía o sea eso no es correcto y pasa lo que lo que pasa hoy con el famoso también lo corre a gusto colagiola linda pregunta por lo menos a mí me gusta en el caso de estar con un rodeo de vacas pariendo sobre un maíz diferido con avena sembrada al boleo recomendaría suplementar con proteína o los bloques multinutricionales bueno si es la foto que vimos recién de ese rastrojo de avena perdón de maíz o de sorgo con un verdido abajo avena cebada lo que sea y tiene ese volumen que vimos en la foto no es necesario agregarle nada más eso es son bombones que le estoy poniendo a esa vaca con el ternero al pie ya sea la que parió o la que está por parir son bombones ahora si la cantidad de verde que tengo abajo del rastrojo no es suficiente a veces tengo que apelar a acompañarlo con algún otro forraje algún otro verdeo o ahora vamos a hablar de los bloques o de los bloques pero si hay un verde suficiente junto con el rastrojo de nuevo puede estar sembrado como ese foto o puede estar el vecino en un potreo vecino no es necesario agregarle más nada Carlos pregunta ¿el cardo ruso es tóxico para la vaca gestante? ¿el qué? ¿qué es tóxico? ¿el verdeo? no pero ¿qué? el cardo ruso pregunta ¿es tóxico para la vaca gestante? bueno vamos a tener una charla de yuyos en realidad no quiero profundizar este tema pero que no es tóxico seguro lo que tiene el cardo ruso es un compuesto que se llaman oxalatos un compuesto químico que lo que produce al animal es alguna pequeña diarrea si no hay acostumbramiento pero hay un trabajo en el libro hay un trabajo en Guatraché del campo de Máximo Magadán Junior el hijo de Máximo Magadán hicimos un trabajo y no quiero profundizarlo pero está en el libro si hay un buen acostumbramiento al cardo ruso no hay ningún problema y la calidad es espectacular y la producción de carne es espectacular pero no quiero hablar nada hoy el tema es otro un día vamos a tener que hablar de su tema Pablo Trabuco pregunta los rollos de moa o mijo como los tenés considerados gracias gracias bueno en realidad hoy estamos hablando de forrajes rastrojos forrajes rurales y no es una charla de rollo porque la pregunta puede ser también ¿qué pasa con los rollos de avena granada o los rollos de cebada granada a ver yo no quiero profundizar eso porque tenemos toda una charla de todo este tema de los forrajes de los verdeos de invierno de rollos y de ensilados en realidad le dejo un solo concepto el momento que se corta la avena la cebada el amó y el mijo para hacer rollos es el peor momento del cultivo cuando estamos cortándolo con granos pastosos a duro es el peor momento del cultivo no quiero entrar en detalles porque eso es una charla especial que tengo de estos temas tenemos muchos trabajos hechos en toda la zona en Carué en la Escuela Agrotécnica de Rivera en el Intabor de Naves hay mucha información pero lo que le quiero dejar el mensaje ese yo puedo producir carne o leche con cualquier rollo o con cualquier rastrojo con cualquiera no me interesa si es por la cosecha o no es lo que yo tengo que integrar bien el resto de la comida con otras cosas de acuerdo a la categoría de animal que yo esté usando y de acuerdo a la ganancia o producción de leche que esté buscando pero puedo producir carne o leche con todos los forrajes con todos la clave es balancear la dieta con el resto de los alimentos o forrajes o concentrados María Emilia usted mencionó que hace restricción en vaquillonas difiere la metodología de la restricción en vaquillonas en crecimiento luego de su primer parto y en vacas multiparas gracias gracias bueno esa es una buena pregunta en realidad cuando hoy hablé de que una vaquillona un ovillito de 250 300 kilos podía llegar a no ganar nada puede entrar a la restricción y salir con el mismo peso eso es así en aquella en ovillo o vaquillona que sea producción de carne no para futura madre y mucho menos para una vaquillona que ya parió que tuvo su primer parto o sea y esto está arraigado y está muy bien arraigado gracias a Dios que la vaquillona tanto de carne como de leche la leche pasa exactamente igual después del primer parto los requerimientos son tan altos para poder volver a a quedar preñada y a producir leche que y como está en plena crecimiento pues todavía ese animal está con 320 350 está en pleno crecimiento óseo y muscular que necesita reforzar la comida después de ese primer parto de nuevo tanto la vaquillona de carne como de leche reforzarle la comida para y ahí tiene que ganar 600 700 gramos no es no es el concepto que dijimos hoy guarda que lo que dijimos hoy de que esa vaquillona o ese novillo de 300 350 kilos podría salir no ganar nada en la restricción es de carne para producir carne no para como futura madre una vaquillona o como una vaquillona para producir leche son dos cosas distintas esa otra el caso de futura madre vaquillona para dejarla para el plantel como madre o por futura vaca de leche vaquillona para futura vaca de lechera esa vaquillona después del primer parto tiene que comer bien y tiene que tener ganancias por arriba de 500 gramos lo que yo yo diría Nelson de hacer una pregunta más y ya entrar en el segundo bloque y dejar para hacer alguna pendiente para el último bloque sí tenemos tenemos bastante más pero bueno vamos a hacer la última ternero la de Nazareno en una restricción a terneros recría ¿cuál es el tiempo de recuperación con pasturas de muy buena calidad y otra con pasturas ya viejas de gramíneas de calidad media tiempo de recuperación bueno yo no lo puedo decir en cuanto yo lo que sí le digo es esto si la restricción dura 2 o 3 meses 60 o 90 días con cualquiera de las categorías que hablamos hoy y después come bien recupera el 100% o puede recuperar el 100% puede si no come muy bien va a recuperar menos pero si la pastura es de mejor calidad hay más volumen bueno eso hay que ver cada caso en puntual pero yo lo que le digo de nuevo si la restricción dura 2 a 3 meses y están en las ganancias esas que hablamos hoy que eso está todo de la puta y se le va a entregar a todos los asistentes y después come bien recuperan puede recuperar el 100% de los kilos perdidos ahora que es lo que tiene que comer y bueno es cada caso yo no no puedo estar hablando en términos muy generales hay que ver todo lo mejor que le podamos dar de comer después de la restricción va a ser a favor de la recuperación del peso tengo una última cortita así podemos avanzar un poquito con respecto a lo que viene la restricción en vaquillanas de primer parte del primer parto en el último mes de gestación no es contraproducente esto lo pregunta Marcela a ver si es lo que yo me estoy imaginando yo no en ningún momento a ver si cuando hablamos de puse el caso de vaquillanas en la respuesta que hablamos hoy el caso de vaquillanas para carne pero no como futura madre sino si yo quiero engordar vaquillonas y venderla al mercado no como futura madre la vaquillana como futura madre antes de estar servida preñada y mucho peor después tiene que tener ganancias no menos de 500 o 600 gramos porque ese animal está desarrollando su estructura ósea si no va a quedar una vaquillana chiquita va a quedar una vaquillana que va a tener problemas hasta para parir porque el canal de parto va a estar con un problema de va a haber partos y tóxicos eso lo vamos a profundizar en el segundo bloque pero de nuevo la misma pregunta que hoy hicieron no estoy hablando de vaquillonas después del primer parto que van a ser futuras madres en el plantel esa vaquillona tiene que comer siempre bien no menos de ganancias no menos de 500 gramos estoy hablando de la otra vaquillona de engorde que puede tener 300 o 320 kilos que esa vaquillona puede entrar en la restricción de 2 o 3 meses nada más y puede no ganar nada cero y después recupera perfectamente si come mejor come bien después lo recupera perfectamente y vamos a tener un animal terminado bien en condiciones pero es de carne para producir carne y no para como futura madre ese es un concepto que quiero que quede bien claro Aníbal si respondes esta quedamos saldadas todas las preguntas de este bloque a ver pregunto Horacio la vicia de esta época en esta época con una altura de 10 a 15 centímetros puede afectar a las vacas en gestación puede afectar hay que tener cuidado y bueno este es un tema yo no soy veterinario pero es un tema que los veterinarios saben más que yo la vicia ahí está la sativa y la villosa la villosa es más peligrosa que la sativa el peligro en realidad de las vicias no es en el estado vegetativo no es el peligro de las vicias porque son dos alcaloides que tiene el peligro de las vicias de cualquiera en especial la villosa es cuando está cerca de la floración o cuando están las chauchitas de la vicia y mucho peor la semilla de la vicia ahí está concentrado los alcaloides pero pero de nuevo no soy veterinario y esto es una aproximación que yo estoy haciendo pero no es en el estado de vicia chiquita la vicia de 15 o 20 centímetros es espectacular son bombones que yo le estoy poniendo a ese animal a cualquiera a cualquier categoría bombones el problema está cuando esa vicia desarrolla florece y fructifica ahí hay que tener mucho cuidado pero de nuevo no es un tema de de hoy y yo soy no soy veterinario y tampoco quiero decir una cosa por otra pasamos a la segunda parte Aníbal si te parece vale estos forrajes son típicos de otoño e invierno una realidad que debemos mejorar fíjense acá hay cuatro fotos son todas de la zona nuestra acá no hay nada de ningún lado ahí están acá acá están abajo está donde tengo el cursor es un mijo perenne este es un llorón seco este es un rastrojo de un BMR de bisairis y este es un rastrojo de cosecha de la zona cuál es el principal nutriente faltante en todos los casos proteína en todos los casos cómo podemos mejorar esta realidad uno es lo que hablamos hoy con dar unas dos horas o tres de berreo del que tenga cerca suficiente con dos horas es suficiente si le doy tres mejor la otra es poner grano con urea esto es una foto de un trabajo que hicimos en Villa Iris se puede hay grano de avena con urea puede ser grano de maíz con urea o se sorgo de cebada con urea puede ser hoy no quiero profundizar el tema de la urea yo lo estoy usando mucho se puede usar perfectamente sin mayores problemas lo que pasa es que tengo que tener un manejo un campo con pocos animales porque si no se complica mucho el manejo la otra es usar un suplemento proteico un concentrado proteico pez de girasol soja raíz de cebada lo que tenga a mano y la otra que ahora vamos a hablar los bloques multiditricionales otra alternativa para aportar proteína energía y minerales y acá presento un nuevo producto que un aditivo líquido que está desde estos últimos años está difundiéndose en todo el país que ya vamos a profundizarlo un poquito más donde vamos a ver el trabajo hecho incluso en Borreta se puede lograr este estado corporal sí pero debemos aportar más proteína esta foto es de Villa Iris esta foto allá si ven en el fondo es salina esto este pastopuno y paja vizcachera en esta época está seco con 6, 7, 8 puntos de proteína que vimos hoy pero esta vaca tiene este estado porque además se le está dando bloques multinutricionales las heces de una vaca convierte un forraje seco típico de otoño invierno sin bloques o sin aditivos estos líquidos y las cuales son las heces cuando recibe un bloque o aditivo y esta es una foto de Torkins de Fabián Fernández el veterinario donde estoy haciendo trabajo en los últimos 20 años miren la diferencia de una bosta con otra y esta otra es de la pampa un colega nuestro de Intanguil donde está sin aditivo líquido este energético proteico mineral la bosta que tiene y la bosta que tiene con aditivo líquido la bosta estoy mostrando acá ejemplos de cosas que lo uso muchísimo como indicador porque yo en una vaca de cría preñada o que no esté preñada es muy complicado especialmente la preñada la que no está preñada puedo pesarla y tener ganancia de peso pero la que está preñada con el terreno no puedo hacer otra cosa no puedo pesarla porque ahí el resultado va a ser confuso pero si puedo usar la bosta y esto nos están marcando que hay una diferencia en tipo de bosta y la bosta de abajo en los dos casos estamos viendo que hay un mejor desarrollo metabólico de esos alimentos se aprovechó mucho más profundo mucho mejor vamos a ver estrategias para suplementar un rodeo chico de 200 250 vacas se pueden utilizar los bloques multidutricionales o lo que yo vengo trabajando también hace más de 20 años el suplemento activador rumiral o SAR bloques o SAR esta es una foto de Cabildo de este veterinario Fabián Fernández donde empezamos a hacer los primeros trabajos en el año 98 99 es el campo y sigue hace 2 o 3 años estamos trabajando con bloques de multidutricionales ahora vamos a hablar un poquito de la composición de los bloques esto es un trabajo que estamos haciendo nuevo ojalá que el productor esté conectado en esta charla porque es de coronel Suárez es de la colonia 3 de Suárez donde usó glucosa como fuente azucarada en el caso de Cabildo lo están usando aditivo líquido el Utilic es otra fuente azucarada y esta es una foto de Carué de aditivos líquidos o sea el bloque con aditivos en este caso es otro aditivo el Marfil son 3 casos ahora fíjense que los 3 están hay algo que es común que todos están dentro de un envase ¿qué tipo de envase? ya ahora vamos a hablar un poquito pero puede ser cualquiera pero tiene que estar dentro de un envase nunca puede estar el bloque fuera de envase en contacto con el aire y el sol porque lo seca transforma en una piedra y eso los consumos son malos son muy bajos y no hay ningún efecto con esto no quiero entrar con problemas con ninguna empresa pero los bloques o las piedras que se comercializan normalmente que son duras como una tosca a mí me disculpen la palabra que voy a usar no sirve porque los consumos que se logran son 80 100 120 gramos por día y por animal y eso no sirve para nada no mueve la aguja en ningún parámetro ni metabólico ni productivo ni reproductivo en los consumos que yo estoy logrando en todos los casos en los cuatro casos como mínimo son medio kilo por día y llegamos en Villa Iria hasta un kilo por día ya lo vamos a ver la composición de los bloques y del SAR es la misma ahora vamos a tiene todo esto si quieren anotar anótenlo pero está todo en la publicación que le vamos a mandar una fuente azucarada que puede ser melaza vitivo líquido glucosa 30 o 35% urea el aditivo líquido ese Nutrilix tiene urea por eso cuando si yo uso el Nutrilix no hay que agregarle urea al bloque ahora si uso melaza o glucosa como en el caso de Suárez ahí sí que tiene que agregar después un 10% urea grano de cereal molido cualquiera el que tenga el productor a mano cualquiera 20% una fuente proteica torta de soja girasol pele cualquier raízida de cebada cualquier fuente proteica minerales y acá está y cal y la cal se usa la cal común la cal de albañería se usa para para aglutinar a todos los componentes y agua ¿cuánta? ¿qué cantidad de agua? y esto es artesanal hoy no hay ningún producto comercial que tenga estas características ninguno entonces el productor lo tiene que hacer si hay algún productor interesado de los que están ahora conectados en la charla después que se pongan en contacto conmigo y yo los voy a derivar le voy a dar el material que corresponde igual hay el material de bloques yo lo se lo va a entregar ahora a cada uno de los asistentes pero si hay alguien que quiere profundizar el tema después se comunican conmigo y hablamos pero la clave lo que dice ahí abajo que tiene que dar la masa tiene que dar como un queso cuartirolo el queso ese que usamos como queso fresco para la pizza con esa dureza o esa blandura o similar a un pastón de albañería el zar el zar es exactamente lo mismo la misma composición química que el bloque lo mismo no cambia nada lo único que cambia la forma de presentación el bloque está dentro de un recipiente en cambio el zar son gránulos como si fueran peles ¿qué cuidado hay que tener con los dos? que la mezcla hay que preparar con el caso de los bloques se usan y esto también se usan las hormigoneras como una de albañería hay que hacerlo en la sombra hay que hacerlo y no tiene que estar en contacto con el aire al bloque de la hormigonera se los pasa a los envases en cambio al zar lo que hace se pone una lona se pone una lona de plástico una lona de cualquiera que uno tenga a la sombra descarga la hormigonera en la lona esa hace una pequeña capita lo deja orear unas horas depende si hay viento si no hay viento todo esto si es verano si es invierno se deja que se endurezca un poquitito y con un rastrillo que incluso se hacen en forma casera con unos dientes unos rastrillos se va rompiendo esa masa de un espesor de 2 o 3 centímetros nada más que hay que desparramar esa masa de la hormigonera y con un rastrillo se la va rompiendo y queda como una especie de pellet y después hay que embolsarlo en los dos casos tanto los bloques en envases como el zar que va en bolsas en bolsa de plástico en bolsa de lona hay que llevarlo a la sombra hay que llevarlo al galpón hasta el momento de suministro ¿qué pasa cuando yo tengo un rodeo más grande? cuando tengo más de 250 vacas 500 1000 vacas o tengo problemas de personal e infraestructura porque yo puedo tener 200 vacas y no tener gente y yo no poder hacer la tarea de todos los días en el caso de los bloques y en el caso del zar se aconseja hacerlo preparar para el consumo de la semana uno puede decir bueno destino la mañana del sábado o la mañana de tal día o un día de lluvia y hago la tarea o hago los bloques o hago el zar pero lo ideal es para el consumo de esa semana si yo llego por un tamaño problema de muchos animales o de poco personal y que conozco casos que han traído gente del pueblo para que le dé la mano al productor para poder hacer los bloques y se le paga la tarea esa del ayudante y ahí puede hacer dice no yo traigo a alguien del pueblo y hago bloques para todo el mes si se puede hacer si ningún problema y el zar también se puede hacer los bloques lo que hay que hacer es tratar de ponerle una cubierta plástica arriba de ese envase para que no tenga para separarlo del aire no tenga contacto con el aire y una vez que lo va usando lo saca de la pila y se lo va le saca ese plástico ese fin que se le pone arriba y se lo pone al animal directamente una cosa de nuevo no quiero entrar en detalles porque no es el tema específico este de hoy pero quiero sí dejar algún comentario los bloques el peso ideal de cada bloque es no más de 22 24 kilos 25 kilos ¿por qué? porque hay que cargar el bloque del galpón a la camioneta y de la camioneta al potrero donde están los animales y si uno hace un bloque de 40 kilos al cabo de 3-4 movimientos termina en terapia intensiva en el hospital pero por eso hasta ese detalle hemos pesado el bloque entre 20 y 22 25 kilos de peso óptimo ahora vamos a ver que cuando yo estoy con animales más grandes perdón rodeo más grandes más de 250 300 500 vacas o más o tengo problemas personal puedo usar directamente el aditivo líquido estos aditivos que tenemos están disponibles y es mucho más o sea es muy práctico muy práctico porque si usan unos lavedores especiales que ahora vamos a ver en una foto estos aditivos líquidos con urea tiene de 40 a 41 por ciento de proteína tiene similar a la proteína de un pele de soja o torta de soja tiene la energía 3,1 megacaloría de energía metabolizable similar a un grano de maíz grande grande el de punta espiga tiene 2,6 2,7 de megacaloría pero el chato el de abajo tiene esta concentración de energía minerales tiene y acá están los minerales que tienen este aditivo líquido tiene calcio potasio sodio magnesio y oligo alimentos estos son los lamedores que se usan la empresa entrega no sé o vende no sé honestamente no sé estos que están en todo el país estas empresas y bueno directamente los animales se sirven con las ruedas que tienen se sirven mueven la rueda el producto está dentro de esa cisterna y se empapa el producto de las ruedas y los alimentos las lamen esta foto es de corrientes esta foto ahí abajo dice no es correcto porque el aditivo que tiene urea tiene acceso el ternero ese que lo mata la urea la mata lo mata ese ternero ahí tuve demasiada suerte porque el ternero no se le murió y bueno pero yo cuando me mandó esta foto lo llamé por teléfono es una estancia muy grande no voy a dar el nombre de la estancia porque es muy grande corriente y le dije miren si ustedes quieren que se les mueran los terneros sigan así si no saquen ese sistema y hagan este otro sistema que lo hicimos en Frapal en Frapal acá con el Pringles donde lo que hizo le puso la cisterna adentro de una cubierta de tractor y lo levantó todo con una con dos dos bases de metal de madera y hizo de esa forma el ternero no tiene acceso por la altura que tiene el ternero a esas rueditas a esas ruedas de lamedor y si la madre el ternero esto es un trabajo que estamos haciendo en Carué hoy hoy en el campo de Barreiro Ariel Barreiro que es el productor el hijo del productor que está haciendo todo el trabajo estamos evaluando un producto líquido de este que estamos charlando ahora pero no tiene urea especial para ternero de aceite precoz anticipado tiene como característica tiene un un 17% de proteína fíjense que yo no no le no le no le di mayor detalle en los dos casos estos aditivos líquidos tienen 74 75% de materia seca a ver es un aceite para los que nunca lo vieron es como si fuera un aceite de tractor negro con mucha con mucha densidad fíjense un silo de maíz de zoro de planta entera tiene 30 35 40% de materia seca y 60% de agua y esto tiene exactamente el doble de materia seca que un ensilado que cualquiera de estos ensilados sin embargo es un líquido es un líquido denso muy denso tiene 17 proteínas tiene la misma energía que que el que el caso anterior y tiene minerales también este es el lavedor para terneros la diferencia este para terneros y para ovinos estamos haciendo un trabajo con en Santa Cruz con el INTA de Río Gallegos con este con lavedores para ovinos para para ovejas pero es el mismo que se usaría para los terneros que estamos usando ahora en Carué los efectos de la desnutrición de la vaca pos de tete o sea lo que hablamos hoy le saco le saco el ternero lo desteto y ese los efectos de la mala alimentación de esa vaca y la mala alimentación de un ternero hasta los 250 kilos esto es lo que vimos hoy ahora vamos a profundizarlo un poco más el tema no solamente en los aspectos vinculados al ternero al desarrollo muscular y ocio y demás sino también aspectos reproductivos de los vientres esos vientres que dijimos que le saco el ternero al febrero marzo abril ese famoso que esa vaca está sin el ternero las piernas puedo mandar al fondo del campo bueno ahora vamos a ver las consecuencias que tiene cuando hacemos ese mal manejo nutricional vamos ahora primero a analizar el tema del ternero cuando hacemos una mala alimentación de ese ternero desde que desde que nace hasta hasta que hasta 250 kilos se altera el potencial productivo tiene menor peso al nacer ya vamos a ver trabajos ahora hechos en la zona y menor peso al estete y ganancia de peso se incrementan las enfermedades y la mortalidad perinatal todas las enfermedades que están alrededor del parto del nacimiento del ternero se reduce el crecimiento y desarrollo del ternero hay un menor desarrollo óseo insisto con esto este es el típico ternero cola cuando en un campo de cualquiera de ustedes que tiene el ternero cabeza y el ternero cola y que uno ve a un grupo y a otro y son dos animales distintos ahora mucha gente dice no pero porque son distintas las genéticas en el 90% del caso no es así no son distintas es la misma genética lo que pasa es que una vaca comió mejor que la otra que la vaca que comió mejor tiene un pare un ternero rap antes y ese ternero comió mejor por eso ese ternero tiene un mayor desarrollo óseo y muscular contra el otro ternero que nació después pero que también proviene de una madre que comió mal los dos terneros no hay un problema genético hay un problema de alimentación tanto a la vaca a la madre como al ternero y eso como dijimos hoy altera también la calidad de la carne de ese animal esto es una foto de nuevo de nuestra zona miren la cantidad de verde que hay abajo está lleno de verde no hay más de dos tres puntos de proteína cuatro ahora vamos a ver sobre la parte reproductiva de esa madre mal comida partos y tóxicos esto es la primera consecuencia de una madre posterior al desteto que comió mal que comió en los rastrojos con tres cuatro cinco puntos de proteína en lugar de comer once o doce tiene problemas al parir este es un punto clave esa madre que después del destete comió mal fue a comer un rastrojo un yuyo seco todo sin proteína sin nada esa madre va a demorar en empezar a ciclar una madre tanto en carne como en leche bien comida previo al parto durante toda esa etapa previo al parto bien comida esa madre en 40 45 días tiene sus primeros celos fértiles y en algunos casos hasta los 30 días posparto tienen celos fértiles una madre una vaca de carne o de leche que comió mal antes del parto esa vaca puede tener celos a los 60 70 80 días y muchos de esos celos no son fértiles y empieza a repetir todo esto muchas veces lo asocia a problemas a enfermedades reproductivas que son que es cierto es muy posible que haya pero muchos de los problemas no son enfermedades es un problema de alimentación y de mánico acá está lo que hablamos recién celos infértiles repiten celos hay un atraso de ese animal para quedar preñada no pare todos los años un ternero pare capaz que hay cada año y medio o dos años y esta es una de las principales causas de la menor tasa de preñada ese índice de estete hoy a nivel nacional tenemos 62.5% de estete cada 10 vacas generan 6 terneros hay regiones del país que estamos en el 50% como la zona de la Rioja de Catamarca de Mendoza de San Juan y en el litoral 50-60% de estete en la región pampeana en la región de la zona nuestra de nuestra zona y la región de la Cueca de Salado está entre 75 el promedio entre 75 y 80% hay casos que están en el 90-95 y hay otros en el mismo campo a mí me pasa en Bonifacio que el productor Diego Chaterino tengamos el 90% de estete y el vecino está en 75% y tiene el mismo campo la mismo clima y hay un problema de manejo básicamente alimentación trabajos con bloques y con SAR vamos a este es un trabajo que está publicado hay un libro que una publicación que delinta en papel que se consigue evaluar la calidad del pasto puna y paja se le puso un kilo de bloque por vajillona de bloque multilutricional o sea fue a voluntad pero comieron un kilo yo dije que lo normal es 600-500 o 600 gramos este fue el único caso que tuve consumo de un kilo honestamente me gustaría tener más casos este es el único el 90% de los casos que usan bloques tiene un consumo entre 500 y 700 y 700 gramos y el tratamiento 3 en lugar de usar bloques usamos SAR la composición química del SAR y del bloque es la misma lo que cambia el formato al bloque se lo pone en envase en el medio del potrero y al SAR se lo mezcla en un comedero con algún grano algún concentrado cualquiera este algunos casos se lo dan solo yo he visto en otro país vi encilados de de maíz o de caña de azúcar como fue en ese caso mezclado con SAR la mezcla en un mixer espectacular pero espectacular ahora vamos a ver la composición química del bloque y del SAR es exactamente la misma no hubo diferencia porque la misma composición es el mismo hago el pastón para uno o para otro ahora acá tenemos estas son las fotos de Villa Iris ahí tenemos el como era el natural el pasto puna y paja vizcachera acá está la foto de la vaca que comió eso se acuerdan que yo le dije que esta foto era de un ensayo que hicimos con bloques acá está el bloque que se lo desmoldó para poder sacar la foto porque si no estaba dentro de un envase y acá está el SAR que se lo ponían en comedero esta es la calidad del pasto puna fíjense que fue fue bajando de abril que 14.5 abril abril ya está con heladas esto fue 2007 un año de muchísima helada y sequía a pesar de eso el pasto puna y vizcachera tenía 14.5 de proteína pero a medida que entraba en invierno fue bajando la calidad igual que la digestibilidad fue bajando recuerden que el rollo de cola de sorbo o de maíz tiene de 4 a 6 de proteína y el de trigo de avena o de cebada de cola tiene 2 o 3 de proteína y estamos hablando de un yuyo acá esto es un trabajo que hicimos y justo quiero profundizar eso lo que hablamos hoy de la calidad de estos forrajés acá esto es una tabla que no voy a entrar en muchos detalles la flecha lo que me está diciendo es que con el pasto natural solo perdió 12 kilos durante el periodo que estuvimos haciendo el saldo que fueron 3 veces cuando se le puso bloque ganó 219 gramos por día o sea casi 20 kilos ganó esas vaquillonas vaquillonas eran pero si yo comparo el tratamiento con 2 que es el pasto natural más bloque respecto al testigo ganó 32 kilos más que el testigo y cuando fue analizamos el 3 que es con SAR que es la comprensión química la misma tuvimos menores ganancias de peso y si la comparamos el 3 contra el 1 en lugar de 32 tuvimos 23 kilos más de ganancias de peso a ver no quiero entrar mucho en detalle porque si la calidad del bloque y del SAR es la misma porque hubo diferencia a favor del bloque a ver el tema el bloque estaba disponible las 24 horas del día el animal estas vaquillonas estaban comiendo el pasto natural y a las 2 de la mañana o a las 4 de la mañana o a las 12 del mediodía podían comer el bloque en cambio el SAR lo poníamos en el comedero dos veces por día y quisimos ponerlo tres y lo pusimos pero no cambió demasiado entonces gran parte de la tardecita que baja el sol hasta el otro día que le poníamos a la mañana el nuevo bloque perdón el nuevo SAR en el comedero no tenían los animales acceso a comer este SAR por lo tanto gran parte del día no tenían el aditivo el SAR y en cambio el bloque estuvo las 24 horas esa es la causa de la diferencia de esos casi 10 kilos de un grupo o de otro más trabajos experimentales esto de la chacra del INTA que tienen en convenio con el ministerio de Chacomus donde se le dio dos dietas de alto y baja cantidad la calidad de la dieta fue la misma cambió la proporción que se le dio fueron 110 vacas angus dividido en dos grupos de alto y de bajo nivel de consumo materia seca el de alto comieron 7 kilos y medio estamos hablando vacas desestadas sin el ternero al pie 7 kilos y medio que comieron alta cantidad y calidad muy buena los dos la calidad ahora vamos a ver la calidad y la de bajo 4 kilos 700 la calidad de ambas dietas en la misma tenía 24 materias secas y de proteína 68 de digestibilidad y 2,5 de energía le dieron verdeo de avena y silo de maíz vamos a ver rápido no quiero entrar en muchos números ver la evolución fíjense que las que comieron menor cantidad la calidad era la misma de alimento la de bajo nivel perdieron 60 kilos perdón 60 kilos contra la otra que no perdió nada y hubo una diferencia del ternero al nacer nació con 2 kilos menos pero a los 75 días esos 2 kilos se aumentaron a 7 kilos de diferencia entre un grupo y otro y al destete aumentaron seguido aumentando la diferencia 12 kilos y hay trabajo donde la diferencia llegan hasta 50 kilos al destete de diferencia entre un ternero que proviene de una vaca que comió bien previo al parto versus una que comió mal y vamos a ver rápido dos trabajos de aditivo este es de Intabor de Nave de ayer en mayo es una chica una compañía de nuestro trabajo que está haciendo varios trabajos con esta línea de productos donde este es un trabajo muy interesante que logró ayer con 24 vacas angus fue 139 días hubo 15 días de acostumbramiento este fue el trabajo que se terminó el año pasado y 124 días fue el periodo experimental o sea 4 meses comió un pasto llorón diferido ahora vamos a ver la calidad y fíjense los resultados el peso al nacimiento tratamiento uno el testigo fue pasto llorón sin nada más y el 12 era pasto llorón con el amedor con el Nutilic entonces al nacimiento ya hubo una diferencia de 2 kilos y medio entre entre uno y otro el testigo y el tratamiento con el aditivo líquido y al destete 15 kilos de diferencia a favor del terreno de destete de que comió la madre que comió la madre acá el terreno no comió no tomó aditivo el líquido la madre esto es el efecto de una madre bien comida respecto a una madre que comió un rastrojo y ahora vamos a ver la calidad fíjense la calidad del pasto llorón 5 puntos de esta es la calidad de nuestro pasto llorón a ver no nos sorprendamos el pasto llorón el mijo perenne los pastos naturales de otoño e invierno tienen esta calidad 5 puntos de proteína y el Nutilic que tiene 42 le produjo ese impacto y la calidad fíjense el doble de digestibilidad le produjo ese impacto que acabamos de ver y esta es una foto donde se ven las vacas y el llorón totalmente seco pero de nuevo esto es una foto de nuestra región de donde la vemos en cualquier parte del país y ahora con esto las consideraciones finales de este trabajo el tratamiento dos con aditivo la condición corporal fue superior al tratamiento testigo como el agua el agua de 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 nave es un agua espectacular desmineralizada no sea un gramo por litro de de sales y lograron un consumo muy alto de un litro y medio el consumo de de este aditivo líquido está directamente vinculado a la calidad de agua cuando el agua tiene más cantidad de sales hay menor consumo de aditivo líquido recuerden que el aditivo líquido tiene minerales por eso cuando el agua tiene más sales más de 4 o 5 gramos de sales por litro el consumo no llega a un litro llega a medio litro 600 gramos por día y por vaca este agua era desmineralizada no llegaba un gramo es un agua espectacular lo que dijimos recién hay una diferencia a favor del tratamiento líquido de los terneros tuvieron mayor peso al nacimiento y y después este al destete y este es un tema muy interesante que todavía no lo terminamos de evaluar porque vamos ahora cuando empiece a parir las vacas vamos a pesar los terneros de las vacas que comieron el testigo que comieron el pasto solo y las vacas que comieron el testigo más el aditivo líquido lo que sí se midió y por eso tenemos una presunción muy fuerte de que se midió por ecógrafo el folículo ovárico a los 45 días de la aparición y el tamaño de los folículos ováricos de de las vacas que comieron que tomaron el aditivo era de mayor tamaño eso que indica que en teoría e insisto uso las palabras de teoría porque todavía no está confirmado habría un mayor porcentaje de terneros cabeza en aquellas vacas que comieron el llorón con el aditivo líquido versus las que comieron solamente llorón si eso es así si se confirma esta presunción fuerte presunción que tenemos que el comer mejor en el periodo ese previo al parto le significa un aumento de los terneros cabeza en el rodeo ya solo eso se gana muchísima práctica plata muchísima plata además de lo otro que estamos hablando de aumento de peso al destete más si yo logro aumentar la proporción de terneros cabeza con este manejo realmente lograría un éxito espectacular bueno y este es el último trabajo que vemos el último hecho en Trevely en Chubut compañeros de INTA y ayer en mayo colaboró con ellos también y esto donde esta vez usaron recría de terneras donde el campo experimental que tiene el INTA ya en Trevely en Chubut fue durante 73 días el año pasado con Diceva Quillona Hereford del tratamiento uno testigo comieron solamente un rollo de esta calidad de esta muy mala calidad 7,5 un rollo con forraje de allá de la Patagonia 7,5 de proteína y muy baja digestibilidad o energía y el tratamiento que comió el mismo rollo a voluntad pero con este suplemento líquido con amedores igual que lo que vimos recién la diferencia que recién acabamos de hablar fueron con vaquillonas con vacas perdón y estas son con terneras con terneras de estete ahora miren los resultados esto es increíble las que comieron el rollo solo vaquillonas de 200 kilos insisto durante 73 días tuvieron una ganancia de 110 gramos por día 110 gramos por día recuerdan cuando empezamos esta charla yo les dije retengan un número que el ternero posterior al destete no puede ganar menos de 200 gramos o 150 gramos porque se afecta la hormona de crecimiento bueno en este caso y esto es común en la Patagonia y desgraciadamente es común en muchísimas partes del país tenemos ganancias por debajo de 200 gramos y estas terneras tienen afectados la hormona de crecimiento por lo tanto hay un menor desarrollo óseo un menor desarrollo muscular y ya de por sí quedó grabado eso no es muy difícil mejorar esto en tanto las que comieron ese rollo o fardo de baja calidad junto con el aditivo líquido tuvieron ganancias de casi 350 gramos o sea 215 gramos más producto del aditivo líquido cuando de nuevo cuando las ganancias posterior al destete son inferiores a 250 gramos como sucedió en este ensayo se puede afectar la hormona de crecimiento por lo tanto se reduce el desarrollo de los huesos y estado corporal en resumen estos son los repito lo que comentamos hoy son las ganancias que tienen que tener cada categoría como mínimo esto de nuevo esto es una especie de recordatorio de lo que vimos al comienzo de esta charla y las conclusiones una mala restricción provoca movilización de los tejidos internos y músculos problemas reproductivos y menor desarrollo corporal básicamente en los terneros que es famoso Terracola una adecuada restricción nutricional permite mejorar el resultado productivo y económico del sistema de cría el dinero que uno cree que se ahorra y esto es un tema muy importante cuando yo a la vaca la desteto y la llevo al fondo del campo y no gasto un peso esa plata que uno cree que se ahorra es muy costosa con el impacto en la producción del ternero y de la reproducción de esa misma vaca segundo bloque de preguntas y último bueno Aníbal durante la exposición Mariano Morre hizo una serie de preguntas que vos fuiste haciendo referencia así que voy a mencionarte una que entiendo de que me parece que no hablaste ¿podés dar tu opinión en sales proteica en autoconsumo? bueno honestamente a mí me van a disculpar los vendedores me voy a ganar algún enemigo más que tengo unos cuantos las sales proteicas no sé a quién les llaman sales proteicas porque las sales proteicas es urea con minerales urea y minerales solo no sirve para nada es necesario dar una fuente azucarada carbono para formar las famosas bacterias celulíticas para que degrade la fibra del pasto y el animal mejore el estado corporal y metabólico las sales proteicas y a mí me costa porque Mendoza están usándolas también solamente con urea y minerales no sirve salvo que yo la mezcle con grano si yo la mezcle con grano en el mismo comedero pero no no los bloques tienen que ser granuladas y yo ahí sí si yo mezclo sales minerales granuladas que tienen minerales y y urea pues es urea no es otra cosa y la mezclo con un grano cualquiera partido molido o entero la mezclo en el mismo comedero ahí sí que funciona bien si no la mezclo con ningún grano no le doy solamente las sales proteicas y peores si fueran si son panes piedra peor estamos gastando plata inútilmente no hay ningún efecto en el metabolismo animal bueno acá hace otra pregunta con respecto al porcentaje de proteína entiendo que es del SAR y de los bloques ¿por qué restringir al 17% de proteína bruta? ¿no debería estar arriba del 21%? bueno a ver me imagino que debe estar imaginando el ensayo que estamos haciendo en Caruén lo de Ariel Barreiro que es el producto nuevo el Utilip sin urea cuando el Utilip tiene urea tiene 40 41 42 de proteína pero como son terneros de destite precozo anticipado la urea lo mata a ese ternero entonces estamos guanando un producto nuevo que todavía no sé si está en el comercio honestamente pero que la proteína es de maíz proviene de jarabe de maíz de la industria que hace almidón entonces ese licor que sale de maíz tiene 17 de proteína y la idea de nuevo la idea el ensayo que estamos haciendo en Carué es junto con el Nutrilip que está en un comedero el amedor ese que vimos para terneros comen algo de grano y además comen torta de soja o sea se le mejora la proteína de ese ternero de este precoz es correcto que tiene que estar entre 20 y 21% de toda la dieta pero por eso justamente al Nutrilip que tiene 17 este especial le estamos agregando torta de soja que puede ser peles girasol o raíz de cebada le estamos levantando la proteína a 21 o 22% Martín pregunta yo no sé si hiciste referencia pero ahí se me escapó pido disculpas en tal caso ¿se puede usar Nutrilip en terneros destetados? sí el Nutrilip o sea cualquier aditivo que tenga urea se puede usar a partir de los 160 kilos 170 la empresa que vende este producto ellos hablan pues vi una vez un foseto hablan de más de 240 o 250 kilos y yo le hablé con uno de ellos y me dicen lo que pasa que queremos cubrirnos pero yo creo que si yo tengo un ternero de 170 180 kilos y lo desteto y ya es un rumiante ese ternero metaboliza la urea o sea no le hace ningún efecto negativo la urea que cuando consume la cantidad que tiene que consumir en este caso los lamedores justamente el lamedor la rodita esa es para eso para limitar el consumo del producto y que no haya ningún peligro de intoxicación pero de nuevo a partir de 160 a 170 kilos se puede usar sin problema sin ningún peligro de intoxicación con el utilidad que tiene urea este otro nuevo que estamos evaluándolo en Carué no tiene urea y ese se puede usar pero pasa que ese no es el precio puede ser más caro que el otro seguro porque tiene este licor de maíz los jugos fructosos y demás de maíz pero este que no tiene urea se usa con terneros mucho más chicos ahora el otro el tradicional que se vende en el mercado es el estilo urea y hay que usarlo con un ternero después del destete ok bueno Carola mira hizo una pregunta que fuiste respondiendo durante la exposición con respecto a la adaptación a los bloques o aditivos líquidos así que la pasamos por la pasamos por alto como comentaba a ver los bloques los bloques de BMR o de SAR perdón 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 quiero hacer un comentario porque no no lo profundicé en cuanto a la adaptación la adaptación de al bloque perdóname Aníbal perdóname perdóname para respetar la pregunta de Carola te la voy a hacer completa por si yo hice alguna omisión ¿se hace algún tipo de adaptación a los bloques o aditivos líquidos o se deja al límite? esa es la pregunta bueno la respuesta no es necesario hacer ninguna adaptación por eso muchos piensan especialmente el aditivo líquido es una rodita que lamen las 24 horas entonces el consumo es muy bajo no hay ningún riesgo ningún peligro lo que siempre muchos me preguntan con los bloques si hay que hacer una adaptación no no hay que hacer adaptación ¿por qué? porque los consumos son bajos para que tengan un dato un dato un ternero de estete de 200 kilos puede el consumo de urea de cualquier animal bovino cualquiera de estete para adelante ¿no? puede consumir 50 gramos de urea cada 100 kilos de peso vivo quiere decir que un ternero de estete de 200 kilos puede comer 100 gramos de urea junto con una con un grano que no hay ningún peligro de intoxicación ninguno y resultados espectaculares ahora si come medio kilo de bloque por día medio kilo que es el consumo promedio que estamos logrando como tiene el 10% de urea son 50 gramos y medio kilo están comiéndolo una vaca una vaca de 400 kilos un novillo de 300 comen medio kilo 600 gramos y cualquiera de esos dos la vaca puede comer 200 gramos de urea y el novillo puede comer 150 y está comiendo 150 gramos de urea o sea no hay ningún peligro de intoxicación nada cero cero por eso digo tranquilo quiero dejar un mensaje de tranquilidad pueden usar los bloques pueden usar el SAR o pueden usar un aditivo líquido en cualquiera de los casos a voluntad ningún problema los bloques de BMR o de SAR ¿a cuántas vacas se alimentan? bueno hagamos un cálculo bueno el SAR es como un granulado es un pellet que yo le pongo más o menos hemos usado hasta un kilo por animal y por día del SAR en el ensayo pero a ver en Argentina si ustedes me dicen a mí la composición química de los dos es igual sí es la misma ¿en qué caso conviene usar el SAR y no el bloque? ¿saben cuál? en los engordes a corral o en los tambos en las lecherías que tengan un mixer que mezclan en el mixer silos rollos granos y otras cosas y algún concentrado y ahí yo le pongo el SAR no le puedo poner un bloque en el mixer y yo lo mezclo todo y eso lo vi en varios lugares engordes a corral muy grandes en otros países y el SAR es espectacular porque no tengo otra forma no puedo poner un bloque en un mixer ahora si no uso un mixer si no uso un mixer no tengo mixer y tengo rodeos de menos de 300 animales de vacas el bloque es lo ideal el bloque es lo ideal por lo que hablamos hoy porque está disponible las 24 horas entonces el animal logra ese resultado que vimos hoy que fue superior al SAR que le dimos dos veces o tres veces en el día nada más a ver me perdí yo con la pregunta que me estaban me habías sí era sí era justamente lo que estabas respondiendo con respecto a los bloques de DNR o de SAR a cuántas vacas se alimenta y de paso te comento algo que tiene que ver con esto que pregunta Martín si hay un cálculo de cantidad de bloques por cantidad de cabezas para evitar competencia bueno bueno eso es buena toda buena pregunta bueno la duración de un bloque hagamos un cálculo dijimos 20 25 vamos a hacer 25 kilos a medio kilo por día un bloque sirve para 5 vacas o 50 vacas a ver no 50 vacas un bloque de 25 kilos sirve para para alimentar a medio kilo por día 50 vacas tengo 100 vacas necesito 2 bloques tengo 200 vacas necesito 4 bloques por día por eso el peso no puede ser más de 25 kilos nosotros hemos andado entre 20 22 25 kilos no más porque hay que movilizar muchos bloques por eso yo le decía de que pusimos el límite de 300 animales vacas o 250 hay un productor que no lo voy a dar el nombre es un profesional de la zona de Pehuenco que quería hacer bloques me llamó para hacer bloques para alimentar a 500 vacas y yo le no se lo aconsejé y le expliqué por qué y le mandé el material y después me llamó me dice tenés razón porque no es un problema de tener personal o no tener personal para hacer los bloques es un problema del suministro que hay que darlo todos los días cuando uno tiene cuando uno tiene rodeos de más de 300 animales más de 250 diría vacas la cantidad que hay que hacer y que hay que suministrar es muy alta otra no es el tema de bloques el tema de hoy porque tengo una charla especial pero de lo que sí quiero dejar algunos mensajes tiene que comer bloques o sal de lunes a lunes igual que el lutelec del aditivo líquido de lunes a lunes no puedo y me pasó en Cabildo que un fin de semana se le terminó un sábado y domingo se le terminó los bloques el viernes se le terminó y hizo y le dio lunes y se murieron tres vacas porque las animales estaban desesperadas y el forraje seco era insuficiente y se intoxicaron porque comieron más cantidad de lo que tenía que comer pero por eso digo nunca hay que dejarlo sin bloques o sin el producto líquido siempre tiene que estar disponible tiene que estar disponible el bloque el producto líquido está a las 24 horas pero digo de lunes a lunes hay que tener los cuidados de que nunca le falte a propósito de disponibilidad Mariano Morra hace una reflexión que me parece que es muy útil reforzarla sin volumen de pasto estas tecnologías no funcionan totalmente de acuerdo a ver acá no hay nada milagroso no hay nada mágico acá lo que estamos haciendo es agregar un aditivo algo que mejore la calidad del forraje que tenemos en el potrero en el campo si yo no tengo ningún rastrojo ningún campo natural ningún forraje por más seco que sea por más que yo si yo estoy en un desierto y le pongo un bloque el animal no se me va a morir pero tampoco va a tener impacto importante en la producción ni en la reproducción lo mismo con los aditivos líquidos siempre tiene que estar acompañado de fibra y esa fibra puede ser de la peor calidad no hay ningún problema el tema recuerden el ensayo de Trevely que era un rollo de 7 de proteína y que el Nutrily pasó de 100 gramos que ganaron las terneras sin aditivo contra 380 que ganaron las que tuvieron aditivo esos 250 gramos más fue porque por el aditivo pero porque estaba el rollo ese fardo si no hubiera habido ningún fardo nada de fibra esa respuesta productiva no hay seguro bueno Aníbal hasta acá están las todas las consultas después de esto hay saludos y agradecimientos y saludos por el por el día nuestro que es el día hoy es el día del trabajador del INTA así que vamos a dar por finalizada la charla Aníbal no sé si querés dar un cierre por favor sí dos comentarios rápidos el primero vinculado a lo que acabas de decir hoy es el día del INTA y hoy es un feriado para todo el personal del INTA de todo el país y no quisimos alterar nada estamos Nelson Givelli Edgardo Martín yo estamos trabajando en el día del INTA porque es lo que corresponde porque esto es un acuerdo que hicimos con todos ustedes ese es un tema y lo hicimos lo estamos haciendo con mucho gusto y el otro tema es que acá está el correo electrónico mío para cualquier consulta y van a recibir a cambio por correo electrónico el link de esta charla y las tres publicaciones que se le va a entregar a cada uno nada más y agradecerle desde ya la predisposición y la buena onda de todo el mundo bueno gente antes de despedirnos quería reforzar el hecho de que esta charla esta videoconferencia ha sido ha sido grabada y por lo tanto si se perdieron algo pueden pueden volver a a ella a través del canal de youtube este y bueno esta como todas las otras están grabadas en el canal de canal de INTA y este los esperamos para la próxima el próximo jueves este con con una videoconferencia por el estilo que ya se va a ir informando la semana que viene vamos a tratar el tema de la mujer rural les agradecemos a todos por la presencia por las preguntas ya les va a llegar todo el material así que este será hasta la semana que viene muchísimas gracias por todo saludos